El evento que hemos tenido el día lunes, producto de una contingencia de caída de un árbol sobre la línea de 13-2 y que afectó también en la zona de Malvina, el alimentador que alimenta desde Jujuy Este, Malvina, en forma provisoria, a la estación de la Baja Jujuy Centro. Producto de este evento, y atento a lo que ya venimos anunciando desde hace varios años, el sistema está llegando a su límite de capacidad de distribución y este evento que normalmente hubiese sido desapercibido en función de la potencia disponible que teníamos antes, hoy nos afecta sustancialmente y la hora de 45 minutos que se hubiera afectado a algunos distribuidores en la ciudad de Jujuy, en la zona de Ciudad de Nieva, en la zona centro de algunos distribuidores, antiguamente no se habían afectado y hoy se hubieron afectado por la cuestión simplemente operativa de llevar los equipos de trabajo, tomar las medidas precautorias, despejar la falla y habilitarlo y esto es lo que se dio el día lunes en la falla de aproximadamente que afectaron a 8.000 usuarios en la zona de San Salvador de Jujuy, en forma progresiva se fue recuperando y en una hora de 45 se recuperó el total de los clientes afectados. Para que la gente por ahí comprenda un poco cómo es la forma de distribución, ¿no es cierto?, de la energía aquí en nuestra provincia, que es lo que usted nos estaba comentando recién. Bien, básicamente San Salvador de Jujuy ingresa el sistema de transporte nacional a través de Trasnoa en las dos estaciones transformadoras que tiene Jujuy, que alimenta a San Salvador de Jujuy y hasta la quebrada, que son una que tiene marbina que es Jujuy Este y otra que tiene célula rosa que es Jujuy Sur. Las potencias disponibles que tenemos en estas dos estaciones transformadoras están al límite en horas punta, tenemos disponible 45 MVA en Jujuy Sur y 30 MVA disponibles en Jujuy Este y provisoriamente entre los fondos de 15 MVA que nos permite sustentar la demanda que hemos tenido creciente en el verano y en el invierno.